a los legisladores su apoyo y compromiso por esta causa, que es la causa de Tlaxcala y que se verá reflejado sin duda con la aprobación del presupuesto porque sé que los diputados no quieren corrupción, que no quieren los moches, que vamos a acabar con los moches y vamos a trabajar fuertemente a defender el presupuesto que es del pueblo y para todos los tlaxcaltecas. He proyectado ahorros para financiar los próximos beneficios sociales más importantes de la historia de nuestro Estado porque esa ha sido siempre mi vocación y ahora que tengo la oportunidad de ser su gobernadora pondré todo mi empeño para servir con profundo amor y devoción a los más necesitados de nuestro Estado. Tenga la seguridad que mi corazón, mi compromiso y entrega la daré todos los días y estará dedicado a rendir las mejores cuentas a quienes me dieron esta honrosa y bendecida responsabilidad. Este gobierno será de igualdad, no les dará preferencia a nadie, no le daré preferencia a nadie. Aquí solo manda la voz del pueblo, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada.